La esposa del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio positivo a la prueba de COVID este lunes. Así lo dieron a conocer por medio de un comunicado generado desde la oficina del mandatario. Señalaron que debido a esto el gobernador está en espera de los resultados para conocer si también está contagiado. Por este motivo, Enrique Alfaro canceló su presencia en un evento que tenía agendado en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la conferencia de prensa que está programada al mediodía en Casa Jalisco. Cada semana el gobernador se realiza los exámenes por la pandemia para estar monitoreado.